Es lo más importante, espero no estar a destiempo, no te me ha llegado el momento, pues muero por preguntarte. Hay que seguir de aquí conmigo, jugar a vivir al lado mío, te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo. Y siempre cuidar a tu corazón, antes que al mío, antes que al mío, espero no sea tarde, para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, no se me ha llegado el momento, pues muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir al lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón.